estamos haciendo un sorteo especial 10.000 suscriptores de youtube y que se podría llevar pues una de las camisetas de los tres equipos partner que han anunciado nuestros días con ami que hay que hacer para participar por irse a mi twitter arroba pezforever10 y tendréis fijadas las condiciones primero que tendréis es retuitear suscribirse al canal de youtube suscribirse a mi twitter y a mi instagram comenta con el kit que queréis si queréis el del manchester el de la juve o el del bayern tenéis hasta el 10 de septiembre o sea hasta el día que salga el pez suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigo josé pez forever comentando y nada amigos como sabéis pez 20 está presente en la feria de games con de alemania que la segunda feria más importante después de la e3 y está sacando información diariamente y en el día de hoy amigos conami ha sacado información del nuevo pez 2020 mobile si amigos lo que está escuchando aquí estamos en la página web para ver más o menos la información que han sacado de este nuevo juego para la versión de mobile prepara su equipo para una nueva y emocionante temporada en el fútbol de 2020 próximamente móvil a finales amigos vendrán a finales de octubre dejarme en los comentarios amigos si os gustaría que este año subiéramos en el canal algunos vídeos de pez mobile dejármelo en los comentarios avances tremendos del fútbol cooperativo que vamos informando lo del juego el pez mobile más o menos lo que va a tener la asociación entre el barcelona y demás una cosa muy importante amigos que quería comentar el nuevo modo en línea más de y hará el debut en el juego mobile o sea en el juego de móvil del pez 20 tendrá el modo más de y que ya sabéis más o menos de lo que va en el pez 20 permitiendo a los fanáticos participar en eventos competitivos de línea para ganar recompensas increíbles en el modo más de vendrán con mejores gráficas y también amigos con el nuevo modo más de los datos de la última temporada del fútbol también se implementará junto a la transición de pp 20 o sea pez 20 será una actualización del pez 19 de mobile con los nuevos fichajes las nuevas licencias las licencias que se perdieron evidentemente se perderán también en el juego y se actualizará todo el contenido del tema de licencias en el pez 20 mobile como elegir jugar en pez 20 se han implementado la opción de expertos como iniesta el tema del nivel dinámico deslizarse a través de grietas más pequeñas todo es estilo también como el pez de consolas los fanáticos de las series de acuerdo a auténtica siempre ha sido importante en pez aquí vemos también imágenes del pez 20 la verdad que la calidad gráfica ha mejorado bastante también han agregado varias técnicas nuevas como el primer toque que primero permitirá tomar el control de la pelota en de una manera adaptable a su estilo personal ha metido nuevos nuevos dribbling nuevos gameplay y demás también han implementado una nueva nuevas habilidades que llegarán a pez 20 habilidades de equipo habilidades del jugador y demás de todas formas de dejar el link de la página web para que lo leáis tranquilamente porque la verdad que tiene bastante aquí vemos los equipos partners que son como sabéis el bayern barcelona juve y manchester un aire con sus embajadores también han agregado la serie totalmente licenciada licenciada perdón para el nuevo pez 20 hoy espectacular ojo a esto amigos un paseo hacia el realismo con lo real hemos posando el jugador imagino será el jugador que fichemos en su presentación tenemos la presentación del jugador en el nuevo pez 20 mobile también ha cambiado la clasificación de partidos en línea en p20 mejoraremos la forma de calcular las clasificaciones de los partidos en línea con un nuevo sistema que asegurará la clasificación sea un reflejo más preciso en un nivel de habilidad real así que han mejorado el tema de clasificación lenguajes de comentario no complace anunciar que se agrega el coreano a la lista de idiomas sea se ha agregado el comentarista coreano ligas locales la función local y que está que estaba disponible en p19 ya no estará disponible en p20 nos disculpamos con todos los fanáticos que disfrutaron de este modo se han quitado el modo local y bueno amigos esta es la información de aquí el pez 20 móvil será una actualización del pez 19 con la nueva licencia nuevas mejoras y nuevas cinemáticas la verdad que está muy 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 bien tiene muy buena pinta y como hemos dicho dejadme en los comentarios si queréis que subamos pez mobile al canal y nada amigos para terminar el vídeo de hoy estamos en la página de fox asia con este titular en la prensa de malasia john gore se convierte en el primer club de malasia en aparecer en un vídeo desde 1998 o sea el connor el equipo de malasia aparecerá en pez 20 y diréis porque viene la liga no porque al ser súper campeón de su liga juega la champions de asia y como sabéis la champions de asia viene en pez 20 y nada amigos hasta aquí el día de hoy espero que haya gustado la información del laggings con desde mi refugio de vacaciones próximamente estaremos ya en el canal del set up la semana que viene y seguiremos informando como siempre pez forever de suscríbete al canal revienta like nos vemos